Hola ciudadano, bienvenidos al canal. Hola chicos, hoy os traigo un mini tutorial sobre como ha sido mi experiencia a la hora de crear un soporte para los mandos, uno como el que vais a ver a continuación ahí en pantalla. Este es mi soporte, parece un MonsterTech tal cual, excepto por esto, la plancha de abajo no es una plancha de aluminio, pero está hecho con los soportes como podéis ver, lo tengo colgado, está ahí en la mesa, esto sí que cambia, aquí os tengo que contar lo que he hecho para que esto se adaptase a mi mesa porque como podéis ver mi mesa tiene doble y bueno bastante funcional, si os fijáis pues me da para poner la mano, para manejarlo bien, los botones, bueno, perfecto, incluso aún se le podría haber hecho otra filigrana a la zona del joystick haciendo que pudiera girar, pero vamos, ya veremos, lo voy a dejar para otro momento, de momento se va a quedar así. Pues esto, esto que veis ahí, eso, eso que veis ahí, es lo que voy a explicaros cómo he creado, cómo he comprado las piezas y que os salga por unos 76, 77 euros las dos, es decir, esta, esta otra para tener el mando si lo queréis tener ahí, ¿vale? ¿Lo veis? Es un poquito de esto la idea, enseñaros cómo crear estos dos, estos dos, tanto este como el otro, por un módico precio de solamente 76 euros y no los 240 y pico que es lo que valen. Vamos allá, lo primero de todo, lo primero de todo y muy importante, agradecerle a Helado de Yogurt, compañero de AGC, que me dijera dónde comprar los componentes, ¿vale? Luego me tuve que dedicar a montarlos y ahí os pongo los enlaces que él me dio y unos cuantos más que he añadido yo. En principio tenéis que hacer una lista de compras porque no os va a quedar más remedio que comprar cositas, si no, no vais a poder montar el soporte, evidentemente. Y siempre, al menos en mi caso, yo estoy en Mallorca y en Mallorca pues es muy complicado encontrar los perfiles estos de aluminio, no los he encontrado en ningún lado, ¿eh? Pero bueno, siempre tenemos Amazon, que es donde los he podido conseguir y es donde ahora mismo os voy a enseñar dónde están los enlaces. Os lo pongo aquí para que lo veáis tranquilamente y luego os voy a poner los vídeos y os los voy a comentar simplemente qué hago en cada vídeo y ya está, para que veáis cómo lo montamos. Bueno, primero los perfiles, evidentemente los perfiles ahí te salen, pues dos por 10,70. Mirad, es en Amazon, vas allá, estos son los perfiles, ¿vale? Ahí están. Tiene un precio de 5,35. Es un poquito más de lo que pone, 5,35 por 2, de 30 centímetros para que nos entendamos, ¿vale? De 300 milímetros. Este es el perfil que baja hacia abajo y que engancha delante de la mesa. Os recomiendo coger uno de 2,40. O sea, ya cogí 2 de 300, 300 milímetros, que salen a 5,35 y 2 de 2,40, salen a 4,36. Por tanto, son esto y habría que añadir, que no lo he puesto, 4,36 por 2. Porque necesitas el perfil que baja y el que luego sopertará lo que es la madera para colocar el jotas. A mí me tardaron en llegar 2 o 3 días, no, ya tardaron más, súper rápido. Una vez eso, esto, otro. Esto, súper importante. Yo, a mí me salvó la vida, ¿eh? Todo esto lo voy a dejar en la descripción del vídeo, ¿vale? La lista de compra, para que la podáis. Mirad, esto de aquí, esto lo vais a necesitar para enganchar el tubo que va así y ponerlo aquí. Son unos angulitos que van a soportar, se enganchan al aluminio y se enganchan al aluminio de arriba y os va a dejar sujetar a la pieza. Luego, el sobrante de tuercas de este tipo os van a servir para enganchar los gatos. Os explicaré lo que me pasó a mí con los gatos. Tuve un problema con eso y lo tuve que sustituir, ¿vale? Los dos gatitos de presión que tiene atrás. Porque cuando enganchaba la mesa, si esto es la mesa, me enganchaba así y se quedaba, hacía mucha presión aquí y me quedaba alzada la tapa. Me quedaba así. Enganchaba aquí bien, pero así. Y se tumbaba hacia delante el brazo. Por tanto, nada, al final decidí hacer otro apaño, pero igual poniendo un gatito un poco más grande sería bien. ¿Y qué pasa? Que para enganchar los gatos, estas tuercas concretamente, todo esto, esta tornillería que tienes ahí, no vais a utilizar todos los perfiles, todos los ángulos, no los vais a usar todos, pero las tuercas sobrantes sí las vais a utilizar para otras cosas, ¿vale? Por tanto, vale la pena comprar el paquete este que tiene 10. Yo me pensé que compré el de 10. Ahora lo veréis en los vídeos. Y esto, ¿veis? Es lo que va a unir el aluminio, las dos partes de aluminio. Importante que lo tengáis ahí preparado y que lo compréis. Esto es la chapa de aluminio que tiene que ir arriba. Para que lo veáis bien, os lo pongo aquí con la webcam. Ya sé que es un poco... es esta chapa, ¿vale? Esta chapa de aquí viene en una chapa más larga, que es un poquito más larga, y luego habrá que cortarla. Ya veréis en el vídeo cómo la corté y cómo hice los agujeros. Esto, las abrazaderas de enganche. ¿Qué es lo que yo he tenido que sustituir? Veréis en los vídeos que yo lo instalé de buenas a primeras, pero luego de golpe y porrazo desapareció. Son estas cuatro abrazaderas. Tal vez os recomendaría que en lugar de poner cuatro abrazaderas pongáis una más grande y que la abrazadera se colocase un poquito más adelante a fin de que os quede bien colocado en la mesa y haga la fuerza en la parte del centro de la placa de arriba. Porque si no, lo que hace es hacer la fuerza en la parte de aquí de la placa y alzar la placa, ¿vale? Alza la placa hacia afuera. Hace demasiado hacia aquí, demasiado hacia el exterior. Tiene que estar un poco hacia adentro. Si no, tendréis que poner un suplemento o hacer una cosa así. Yo las compré, las tengo, ¿vale? 12 brillos, ¿vale? Que por cierto una me vino defectuosa y no sé, aunque apretases, se bajaba. O sea, no hacía fuerza para quedarse, por tanto, al final no me sirvieron. Sé que, por ejemplo, el lado lo tiene así, lo tiene con estas abrazaderas y le va muy bien. Quiero decir que no tiene por qué uno y dos bien. Es que mi mesa también es un poquito rara. Tiene doble ahí, doble arruga en la parte delante y me vino un poco mal colocarlas. Por tanto, si es una mesa normal que solo tenga una sola madera. Si os fijáis en mi mesa es que es un poco extraña, ¿vale? Tengo doble. Tengo este y este. ¿Qué pasa? Que no puedo enganchar aquí y aquí no le bastaba. Y claro, se me tumbaba hacia adelante el yoy y esta pieza se quedaba alzada porque hacía mucha fuerza aquí y no en la parte del centro que debería ser aquí. ¿Cómo lo solvente yo? Pues yo le puse otra chapa, creo que os estoy diciendo, como esta, abajo. Y aquí, si os fijáis, le metí un gato. Metí un tornillo y ahí arriba hay un gato que hace fuerza más hacia adentro, más hacia esta zona de la placa, lo cual me la deja bastante bien cogida y esto no se va a ir ni de coña, ¿vale? Pues es un poquito la idea. Pero bueno, ¿que funcionan bien los gatos? Sí. ¿Qué vais a necesitar más? Una herramienta para crear las roscas en los perfiles, que es esto de aquí. No la compré en Amazon, me fui a Bauhaus, en este caso aquí teníamos el Bauhaus acerca. Y la verdad es que esto lo vais a necesitar para hacer la rosca, ya veréis, es importante tenerlo. ¿Qué vais a necesitar más? Aparte de lo que me envió helado, que es todo lo que os he dicho anteriormente, ¿vale? Helado de yogur. Gracias, muchas gracias porque me van de lujo esos dos soportes. No compré perfiles de aluminio para hacer lo que es el soporte donde van colocados los jotas, sino que compré una madera. No la compré. En mi caso, yo tenía maderas sobrantes por casa, cogí dos maderas y las corté. Ya está. La madera la vamos a forrar con esto que os estoy proponiendo yo aquí. Yo lo que hice es forrar la madera con vinilo. Ahí está, ¿lo veis? Es eso que se ve abajo. Aquí falta una cosa y es una pieza que os voy a enseñar ahora. Es esto, ¿vale? Ahí lo tenéis. Es barato. Dos con treinta. Se queda ahí y ya tenéis un acabado perfecto si tanto queréis. Por dos euros cada una, pues, hombre, ¿qué queréis que os diga? Yo he comprado dos y solamente para la parte exterior, es decir, para esto, porque no quiero que se vea. Claro, a todo esto tenéis que añadir que hay una palomilla. Esto lo podéis comprar en Bauhaus o Leroy Merlin. Es esta. Ahora os la voy a enseñar con la cámara. Ahora, fijaros en esta palomilla de aquí. Esto es un tornillo largo que va hasta aquí arriba para evitar que el J se caiga. Está más pegado que yo que sé. Hay un tornillo enorme que acaba con una rosca y a la que le podéis poner una palomilla. Yo le puse una palomilla ahí y lo tengo roscado con dos arandelas de plástico aquí para evitar rayar lo que es el J. Esta lista de la compra la vais a encontrar en la descripción del vídeo para que podáis comprar los componentes si lo queréis hacer. Y bueno, animaros a que lo probéis. Ahora voy a empezar a poner el vídeo y me pongo en voz en off para que no me veáis. Y os voy contando simplemente el proceso que hicimos durante todo el montaje. Placa de aluminio. Como veis, está marcada por la mitad. Hay que partirla y hay que colocarle unos agujeros para colocar esos tornillos y agarrarlos al aluminio. Cortamos con una máquina de disco. Es lo que teníamos en casa y es lo que hemos utilizado para hacer el corte. Una vez hecho el corte nos hemos dedicado a hacer el pulido. Hemos cambiado el disco, simplemente un disco de pulido y quitamos las puntas para evitar que luego la placa corte, ¿vale? Se liman un poquito los cantos para eso, para evitar accidentes o que os cortéis o pinchéis con ella. Cuando habéis hecho esto, lo único que queda es coger la herramienta que os comenté para hacer tuercas, que os la puse en el vídeo. Pues hay que ir roscarlo, roscando, desroscando, desroscando, desroscando. Nosotros le enganchamos al gato, ya lo veis, y simplemente hemos empezado a dar vueltas y vueltas y cuando acaba este proceso, claro, son cuatro que tenéis que hacer. Con ese proceso, pues dejáis hecho lo que es la rosca para poder poner el tornillo. Ahí están hechas las roscas y hay que colocar los agujeros en las placas. Marcamos con un punzón, sitio exacto donde necesitamos hacer el agujero, y acto seguido, pues se coloca en lo que es el barbecue. Yo tengo un taladro cogido ahí y lo hemos aprovechado. Se hacen los agujeros al tamaño de la broca. O sea, tenéis que fijaros que la broca sea del tamaño del tornillo que vais a utilizar. Aquí viene la caja de definidad que os he dicho antes, ¿vale? Que estaba lista de la compra. Bueno, aquí podéis ver cómo cogimos las dos placas, las uní para que el agujero se hiciera en el mismo sitio. Ya sé que lo podría haber medido y tal, pero bueno, lo hicimos así. También era un poquito más rápido. En cuestión de hora y media lo tuvimos todo hecho, toda esta parte que estáis viendo ahora. Ahora, el siguiente paso era hacerle un agujero un poco más grande para que encajara bien el tornillo. Como veréis, pusimos una broca bastante más gruesa, se agrandó y luego encajaba bien y quedaba por dentro de la placa. ¿Veis? Queda encajada en la placa y no por fuera. Estos son los tornillos que se compran. Eso os va a ser muy útil, porque es lo que tiene que encajar, digamos, las piezas del joy. Tenéis que poner las dos abrazaderas. Estas quedan fijas contra la barra que está vertical y luego la horizontal se coloca justo encima. Ahora veréis cómo se hace el proceso. Una vez hecho eso, como habéis visto, simplemente roscamos las tapas y listo. Lo siguiente era un trozo de madera, coger la medida, marcamos la medida del trotel, cortamos la madera con una caladora. Ya os digo que la madera yo la tenía por casa, es de las que aproveché. Ya teniendo una cortada, marcamos con la otra y nos quedaron las dos listas para poner. Una vez hecho eso, con el trotel sobre la madera, marcamos con la broca directamente sobre la madera para luego hacer los agujeros. Ahí probamos lo que era el tornillo que tiene que enganchar lo que es el trotel o el mando con lo que es la madera. En esta imagen podéis ver cómo se colocan los gatos. Van con las mismas torquecitas que los ángulos que están de sobra en el paquete. Simplemente los colocáis ahí, los colocáis a la altura que queréis y apretáis. No tiene más secreto. Ahora estamos viendo cómo se toman las medidas para encajar lo que es la madera sobre el raíl, porque vamos a aprovechar los mismos tornillos y las piecitas estas de los ángulos para enganchar la madera al brazo. Y ahí, una vez colocado, nos quedará el joystick colocado. ¡Suscríbete al canal! 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 Lo siguiente es probar que la cosa queda sujeta. Ahí veis cómo metemos la arandela y la palomilla para apretar lo que es el joystick de la madera. Y ahí ponemos los cuatro y quedan sujetos, completamente sujetos al perfil. Esto también lo pusimos para que no dañara la mesa. Es un trozo de espuma adhesiva. La recortáis y la pegáis. Simplemente tiene eso. La pusimos en esta placa y cuando hice la modificación también la puse sobre la placa que está en la parte de abajo. Porque ahí veis los gatos pero luego yo acabé con la modificación hecha. Con la misma moladora que antes hemos pulido los ángulos, pulí las puntas de la madera para que me quede arredondeada y poderla colocar. Ahí veis cómo se coloca el vinilo. El vinilo simplemente se pega. Cortáis los cantos. Lo dejáis así. No os preocupéis si queda un poquito mal de la parte de arriba porque no lo vais a ver. Encima de eso va a estar justo el throttle. En lo cual no vais a ver nada. Solo vais a ver los cantos. Y ahí veis cómo hice la sustitución. En esta imagen podemos ver lo que yo sustituí. Quité los gatos, puse una pretina que se puede regular en altura con un tornillo soldado. Le hice los agujeros, la perforé para poderle colocar sobre los ángulos y luego eso simplemente lo puedo subir arriba a la medida que yo necesite. Y luego apretar la tuerca. Esa tuerca con la goma negra es simplemente una pata de mesa que tenía por casa que me sobraba. Bueno, pues la tenía por ahí metida en un cajón. Pues cogí eso, lo puse ahí y simplemente lo roscas y te queda ajustado. Y bueno, ahí veis cómo se coloca el mando sobre la plataforma y listos. Ahí lo único que habría que hacer es apretar las palomillas. Bueno chicos, y eso es todo. Con este vídeo espero haberos ayudado un poquito. Si alguno tenía dudas sobre si podía construir o no construir su propio soporte para jotas, comprarlo o no comprarlo. Bueno, eso pesad el precio. 76€ aproximadamente por 240€ que lo podéis encontrar en el mercado. Ahí ya cada uno lo que quiera. Ya os digo que yo no soy especialmente hábil con el tema de bricolaje, pero no me ha costado una gran barbaridad construirlo. Luego, quería agradecer a mi padre por prestarme el taller y las herramientas que tenía ahí para hacer las cosas. Luego, a Helado de Yogurt por pasarme todo el material que necesitaba comprar. Tenía siempre esas dudas y fue el que me echó una mano en la compra del material. Deciros que le deis un like si os ha gustado el vídeo, que os suscribáis, que ayudéis a crecer a la comunidad. Deciros también que tenemos un canal en Twitch y que si queréis hacernos una visita estaremos encantados. Bueno pues nada chicos, agradeceros el tiempo que habéis estado mirando el vídeo y hasta la próxima.